¿Qué es Fabiana Nola Portillo? Es la directora de Gerber Ediciones, primer editorial que publica todos sus libros con tipografía amigable para disléxicos y en tinta braille. Sus títulos abordan temáticas inclusivas como autismo, diversidad cultural, dislexia, entre otras problemáticas sociales. Por su permanente trabajo social y su aporte a la literatura infantil, Fabiana ha sido invitada a dar charlas en ferias internacionales, en la feria infantil de Guadalajara, de Buenos Aires, Chile, Bogotá, Lima, así como en congresos de diferentes provincias de Argentina y en Uruguay. Y Luciana Kirchengbaum es licenciada en Letras, especialista en teoría literaria. Trabajó durante 20 años como correctora, editora y coordinadora editorial. Hoy en día es directora editorial de DITEC, donde coordina el desarrollo de programas de diferentes asignaturas dirigidas a estudiantes hispanos de los Estados Unidos. En el 2014, junto a Manuel Rud, funda El Limonero, editorial independiente especializada en libros ilustrados. Este año, El Limonero obtuvo el premio a la mejor editorial de América del Sur y América Central en la Feria del Libro Infantil de Boloña. Así que, bueno, un placer tenerlas acá y las dejo que en total libertad nos cuenten el recorrido que han hecho. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Fabiana y ella es Luciana, así que... Hola a todos. Gracias por la invitación. Y eso, gracias. Bueno, para mí es un placer estar con Lu, que salió con... Este año tuvieron el premio en Boloña, que es un premio súper, súper importante, el más importante de todos. Así que... Y lo conozco como Manuel, así que es la verdad que es un placer. Bueno, les hablo más o menos un poquito de mi editorial y del trabajo que hacemos con nuestros libros. Es un editorial que publica todos sus libros con tipografía amigable para chicos con dislexia. Es una tipografía de código abierto que es de Estados Unidos. Tiene ciertas características que hace que sea altamente elegible para personas con dislexia, pero también la pueden leer los normolectores sin ningún tipo de dificultad. Tenemos diferentes colecciones, bueno, no son muchas, pero tenemos varias. Desde 0 a 3, que son los de cartones, 0, 3, 4, que también tienen la tipografía desde chiquitos, porque desde los 4 o 5 años ya se puede detectar que un niño tiene dislexia. Los libros abordan diferentes temáticas, por supuesto, como recién decía Mariana, son de... tienen temáticas de inclusión o pueden tener también problemáticas que les pasan a cualquier chico en cualquier ámbito. Hay un libro llamado Doña Dolores, que está escrito por una psicopedagoga que trabaja en DIFAM, que es la Asociación de Dislexia y Familia Argentina, que es con quien trabajamos en conjunto y aportamos también ideas para cuando fue lo de la ley de dislexia. Y ella ahí en ese libro cuenta su historia porque ella es disléxica. Entonces cuenta lo terrible que era ir al colegio en ese momento. Después hay otras colecciones que tratan sobre la interculturalidad, como Serafina, Simón y Gioia, donde cada uno de los personajes es de una región diferente del país, donde en la poesía literaria se suman palabras de la región o del idioma que está en la región, como en Serafina está el Quechua, en Simón Guaraní y en Gioia el Huarpe, que es de Cuyo. Y bueno, luego tenemos los libros que son traducidos al braille, que hasta ahora tenemos 11 títulos, siendo que en el catálogo ya tenemos más de 35. Son 11 los que se tradujeron al braille porque no todos los libros que publicamos pueden tener la posibilidad de traducción. Por el texto o por, si son demasiado ilustrados, no hay posibilidad de traducción. Bueno, ahí también andan dando vuelta un par de libros en braille. Hay uno que es el último, que es Cuando sea grande quiero ser, que está por ahí, ahí lo veo. Ese libro tiene códigos QR, que cuando el código está en la página, el texto tiene canción. Y si no, tienen íconos al pie de página que se buscan en la última página y están todos los textos narrados. Entonces es un audiolibro completo sin CD, porque obviamente hoy ya quedan muy pocos lugares donde poder pasar CDs y nos pasaba que teníamos otro que se llama El arte de la fuga, de unas amigas de 36 ediciones, que es un libro precioso, que habla sobre la música, todo. Y muchas personas nos decían, sí, pero no lo puedo llevar porque no tengo dónde pasar el CD. Y en el CD justamente estaba la música de todo el libro. Entonces, bueno, surgió esto de colocar los códigos QR y hacer que todo el libro sea un audiolibro. Entonces ahora está, cuando sea grande tiene la tipografía para disléxicos, está en braille y es un audiolibro. Así que ya vamos como sumándole cositas como para que sea cada vez más amplio el público al que pueda acceder. Bueno, básicamente es eso con lo que trabajamos. Tenemos libros también en tapas duras que para nosotros son como los especiales, vendrían a ser. Y también tenemos toda la colección de Canticuénticos en papel, que es la de los músicos que hoy presentamos. El libro de Hay Secretos, que es un libro sobre el abuso infantil. Es un video que se viralizó de cuando salió terriblemente. Hasta lo pasaban por grupos de padres de WhatsApp. Hasta me llegó a mí, que yo tengo un hijo de 14 años, y me llegó para los padres que tienen nenes chiquitos. Y yo, sí, conozco la canción, conozco el tema. Bueno, es un libro que salió el sábado pasado para esta feria. Y realmente es un boom entre las maestras, entre las maestras jardineras, generalmente, más que nada. Que es ese que está acá adelante. Todos los libros están ilustrados por Estrellita Caracol, que es una ilustradora con la que trabajamos mucho, que utiliza el collage de papel recortado. Y, bueno, con ella también vamos a muchos colegios a dar talleres con chicos. Y andamos por muchas partes, también por el país, dando vuelta. Así que, bueno, esa es la presentación de Gerbera. Acá tengo catálogos, si a alguno les interesa. Estoy en el stand 17, abajo. En la pata de la ballena, en la pata derecha de la ballena, ahí abajo. Y, bueno, eso es más o menos. Bueno, yo también te voy a decir que tengo premios. ¡Obvio! ¡Todos! ¡Todos! No, hay un libro ahí que es Mi vecino, que salió este año, Alija, como libro ilustrado, Alija 2018. Después hay uno que es El corazón de Marión y Un día muy especial, que fueron también recomendados cuatro gatos este año y el año pasado. Así que, Luz, no sos la única que tiene. Igualmente, ustedes también estuvieron con el Alija este año. Estuvimos ahí todos juntos. Así que, bueno, ahora les doy el lugar a Luz que hable, que cuente de sus libros que son hermosos. A mí me encantan. Soy fana de Limonero. Así que, ahí vamos. Bueno, yo lo que no tengo experiencia es en charlas. Así que, las vamos complementando. ¿Esto se escucha bien? Sí. Bueno, en realidad me dicen Lulut, aunque me llamo Luciana. Efectivamente, como presentaba Mariana hace más de 20 años, que con Manu trabajamos en servicios editoriales para publicadoras de Estados Unidos. Es decir, haciendo libros de texto para el mercado hispano. Después de tantos años viendo pasar material, sobre todo didáctico, y siendo los dos licenciados en letras, lo que más ansiábamos era publicar nuestros libros y publicar a partir de la premisa para nosotros más importante, que es el goce por la buena literatura. En ese sentido, yo diría que los libros de Limonero lo que se proponen es eso, publicar buena literatura con buena calidad de ilustraciones. Por supuesto, ¿qué es buena literatura? Es otra. Es otro tema. Para nosotros. Y sí también, desde un lugar hasta, les diría, muy sencillo, del gusto por los libros ilustrados. O sea, realmente como adulto, sin importar la edad de cada uno, yo me encontraba a mí misma entrando a librerías compulsivamente y yendo a la sección infantil o de libros ilustrados a ver qué encontraba ahí. En ese sentido, genuinamente creemos que publicamos libros para adultos y niños. Creemos que nuestros libros entusiasman a los adultos igual que a los niños, digamos. Y que a partir de eso es posible enseñar, transmitir, compartir el goce por la literatura. Eso es lo que hacemos. Tenemos muchos libros que son traducciones, libros que fuimos encontrando en ferias internacionales como la de Boloña o en librerías chiquititas, que nos parecían muy interesantes y que queríamos difundir en español. Entonces tenemos libros de Ucrania, Portugal, Australia, Estados Unidos, qué sé yo. Joyitas. Joyitas. Joyitas editoriales. Y de Suiza. Y después de a poquito vamos aprendiendo a esto que es desarrollar proyectos propios, que es complejo porque uno no ve ya el libro terminado, sino que bueno, está la tarea de recibir un texto, que uno algo de ese texto lo conmueve, el trabajo con el texto nos es más afín, es más fácil, y después buscar un ilustrador que pueda no solo reproducir con imágenes lo que dice ese texto, sino multiplicar, ampliar, complementar, qué sé yo, hacer como su trabajo como artista. Por suerte, para el libro ilustrado la autoría es 5% del autor del texto y 5% del autor de la ilustración, o sea que los ilustradores son tan autores como los del texto. Sí, como editora, acá traje solo tres libros, dos son novedades que estamos lanzando ahora y otro lo lanzamos en diciembre, que es un libro de María Teresa Andrueto y Martina Trach, al que le está yendo súper bien. Tenemos igual solo 22 libros publicados, así que podría haberlos traído todos. Yo los traje, yo los traje, los traje todos. Pero bueno, están en el stand, no me acuerdo el número del stand, pero están en nuestro stand abajo. ¿Y qué estaba diciendo? Me perdí un poco. Ah, los libros propios, que entonces nuestro proyecto es cada vez desarrollar más libros propios y poder tener como un catálogo parejo en ese sentido. También teníamos como una premisa rajatabla, vamos a publicar libros que tengan texto, además de ilustración, no vamos a publicar libro mudo, sin embargo ahí está circulando Bimbi, que es un cuaderno de artista realmente maravillosa, de una autora que se llama Albertine, que es una autora suiza, una ilustradora, y que si lo ojean van a ver que básicamente son escenas de infancia. Y a mí me gusta porque, bueno, cada uno de nuestros libros profundamente me gusta y podría hablar horas. Pero ese libro de Albertine es un libro realmente que convoca a los adultos en su propio recuerdo de la infancia y es un libro que es productivo, digamos, como que produce diálogo, produce relato, produce imaginación, y eso nos gusta. Nosotros decidimos editar todos los libros de etapa dura, no solo por esta cosa del libro objeto y qué sé yo, que existe, sino porque creemos en la durabilidad de los libros, apostamos a que sean libros que pueda leer realmente un niño de dos años, leer no él, pero encontrarse un niño chiquito con ese libro y que le produzca ciertas cosas y a lo largo de su vida volver a encontrarse una y otra vez. Para eso apostamos y ponemos mucho esfuerzo en la edición que hacemos. Yo tengo un hijo de tres y medio que es como una mascota que va ahí aprendiendo con los libros de Limonero y es maravilloso ver en casa cómo ese experimento, cómo los libros los va entendiendo cada vez más y yo misma, los propios libros de Limonero, voy descubriendo con el paso del tiempo más y más cosas. Así que bueno, eso apostamos, como cualquier editorial independiente, hacemos prácticamente todo nosotros, tenemos un equipo muy chiquitito y bueno, nos encanta, en principio nuestra misión, tenemos solo cuatro años existiendo, cinco ahora, y la misión es como difundir el catálogo, estamos encantados de profundizar sobre los libros, de escuchar lo que tiene para decir la gente, que los lee, porque realmente esto de la lectura y la conexión con la literatura es algo abierto, ¿no? A veces a uno le preguntan por los sentidos de los libros y uno puede hasta como lector, editor, contar las cosas que le aparecen, pero es súper abierto. De los libros que están circulando está alguien como Antonio, que es un libro que se ve más clásico en algún sentido infantil, pero que bucea de una manera muy singular sobre la interioridad de un niño, que es diferentes personas en diferentes contextos, y el libro de Andrueto que les contaba, que fue una apuesta un poco osada porque recibimos este texto de esta autora tan reconocida y establecida y convocamos una ilustradora a generar su primer libro y armó este texto, esta ilustración alucinante. Se trata un poco de la biografía de la mamá de María Teresa y de cómo ella se encontró con los libros en un intercambio con un señor que vivía encerrado en una casa y el señor de alguna manera pudo recuperar algo de la libertad a través de esta niña y de este intercambio. Así que, bueno, es un logro del libro propio. Clara y la ventana.